Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches según corresponda. Mi nombre es Gabriela Reyes y simplemente quiero compartir una verdad que me ha sustentado, que me ha dado muchas fuerzas, que me ha vuelto la sonrisa. Y es que Dios existe y esto es así, hay evidencias por todos lados de esta verdad, de la intervención de Él en nuestras vidas. Sin embargo, en momentos difíciles la palabra de Jehová es mi pastor debe de ser más aplicada y entendida desde todo punto de vista. He conocido al Dios que escribe una historia y que todo lo hace amor y paz, que todo lo hace colorín colorado y el cuento se ha terminado y vivieron felices para siempre. Pero también he conocido al Dios que prueba nuestros corazones y que nos lleva al desierto. Y precisamente en momentos difíciles he aprendido, he escuchado, he entendido que cuando en el Salmo 23, versículo 3, Él dice confortará mi alma, se refiere a volver mi alma a un estado original, a volver mi alma a un estado mejor que antes. Y cuando una ovejita se pierde, no va a estar gordita, limpia, trasquilada, enteramente perfecta como lo estaba quizás en el redil. Y cuando una ovejita se pierde y es encontrada por el buen pastor, la ovejita lo más seguro es que no esté deslumbrante de belleza, que no esté fuerte como antes, que no esté limpia. Entonces veo al Dios que está en todo tiempo, al Creador, que no deja su creación sola. Veo al Dios que nos enseñó enjo, que llora con nosotros. Dice literalmente la Biblia, Jesús lloró. Veo a un Dios que se toma el tiempo para llorar. A un Dios que sabía el pasado, presente y futuro, pero se toma el tiempo para llorar. Jesús lloró. Ante esta verdad, como les decía en Salmo 23, conforta el alma de todo aquel que llega a Él, no importa en qué estado, y vuelve sus ojos al pastor diciéndole, aquí estoy. Cuando esta ovejita ha estado perdida, agarrando una oveja real, no está limpia como les decía, probablemente la encontraría el pastor en un zarzal y estaría casi en las fauces del lobo a punto de morir. Y es ahí donde la palabra cobra vida, la palabra de confort, la palabra de todo va a estar bien en los brazos del Señor. Todo va a estar bien en tanto sea su voluntad. Todo va a estar bien y aunque esto cueste y sea difícil y doloroso el proceso, veo a un Dios que como pastor tómala al corderito, a la ovejita, y empieza a sanarla poco a poco. Cierto que cuando hay una hemorragia, los primeros auxilios es controlar esa hemorragia. Veo al Dios que controla esa situación. Veo a un Dios que quizás tenga que quitar espinas de la vida, o sea, cosas y meter a las personas en procesos para arrancar lo que nos hace daño. Seguramente eso susurraría y le diría, te amo, te amo. Y por eso te lo dije antes. Es un Dios que nos advierte de lo que puede pasar si nos alejamos de él. A un Dios que cuando la ovejita, por ejemplo, está tan dañada, ve a un pastor que está llorando con esa ovejita, la soy yo, se dicen, tranquila, todo va a estar bien. Y esta es la verdad, de que Dios sigue siendo bueno todo el tiempo, sigue interviniendo, sigue esperando nuestra respuesta, sigue confortando aún en tiempos difíciles, sigue sanando y sigue también llevándonos al desierto para ser atraídos por él, para ser enseñados y recordarnos de que depender de él es el verdadero confort, es el verdadero descanso, volver a un estado mejor que antes en su presencia. Todo va a estar bien. Dios les bendiga.